la gente lo que hace es salvinita y patita de pollo, salvinita y patita de pollo, porque quien compra un kilo de carne, quien compra un tomatito, quien compra unas papas, yo en el despuesito te imaginaras gente no se puede comer todos los días a latas, yo estoy sufriendo del azúcar, estoy sufriendo del azúcar porque yo no como bien, estoy muriendo del hambre por la culpa de Semadur, yo no lo quiero, que se vayan, vamos a todos el mercado municipal da dolor todo esto, y lo que ayuda de todas aquellas personas, que lleguemos a la tombea, podemos cambiar estoy cansado de lo que nos está pasando, estoy contando a la amiga que ayer 5 horas para comprar un pollo, 5 horas para comprar un pollo en bicentenario, es justo a veces nos da ganas de llorar, devuélvanos a Venezuela, porque con el voto lo vamos a lograr, tenga fe y tenga esperanza que eso lo vamos a lograr, vamos a resistir estos 4 meses estoy con los jóvenes, que es lo que hay que hacer, que vamos a hacer en diciembre a salir, conforme vienen a hacer estas colas, vamos a hacer estas colas con dignidad a votar este año a votar por el cambio, no? si señor, claro, porque el gobierno no quiere pasar nada, así es, así es un cambio, tenemos un cambio en este país, esto está muy caro, esto está siendo enterado, así es, pero lo vamos a rescatar vamos a resistir al país, vamos a resistir al país, así es, así es, así es humillaron al país, vale, como nos tienen muchos otros, destrozaron al país, destrozaron, vamos a la gente que haga cola para todo ya vamos a resistir al país, gracias señor, gracias Конечно el mejor schism oficial ya vamos a resistir al país la protesta les de la entidad HELEN! COMPUTERIDAD CC por Antarctica Films Argentina